que es la que mi gente todo bien hace tiempo que no nos vemos así que espero que estés bien gracias a dios yo estoy bien y estoy súper pompeado por esta canción por reaccionar a esta canción porque es que o sea te voy a enseñar los boys que yo hice en el momento en que escuché esta canción los que no saben borrero es un artista cristiano que hacía free para freestyle mania y se convirtió a jesús tuvo un encuentro con dios y ahora está haciendo música para jesucristo pero está haciendo la música más dura o sea como que la música más dura para jesucristo la está haciendo él en mi opinión verdad así que quiero que veamos este vídeo juntos y al final esa va a ser tu opinión también porque es como que es la única conclusión racional es la única conclusión razonable que tú puedes sacar al ver este freaking vídeo porque está o sea lo vi una vez y después de eso no lo volví a ver para poder reaccionar a él con ustedes en este vídeo de tan friquín duro que está ok sobre esto es como un yo creo que esto es como un cuarto de parece como un cuarto de enfermería como que él está en una camilla se escucha el sonido de eso para mí esta escena que sale par de veces en el vídeo es como si fuera un ir o como que una sala de emergencia y él está ahí como que en una camilla en el pasillo y obviamente puede estar ido como si hubieran dado un puño en la cara de esos que doy yo cuando me molesto mucho con con ustedes que en verdad yo no soy un tipo de violento pero pero si te pones mira te explotó la cara mucha marihuana tenía en la blog la depresión me atacando mi mente Jesús la cayó lo puse en mi centro y a todo le dio blog busco predicar la verdad que ella me repartió rescatar a todo el que se perdió algo que yo siempre me quejo mucho es que los vídeos cristianos casi todos es como que ok vamos a alquilar un salón blanco y vamos a poner un par de cosas en el salón blanco y ese es el vídeo un performance en el salón blanco entonces cuando yo vi esta escena yo dije esto es lo mismo de siempre hermano pero o sea como que por ejemplo la carita que le hace en el performance como que y entonces como que deja de ser 60 frames por second y ahora son como 10 frames por second me entiendes como que salen más que 10 fotogramas por segundo o yo no sé cuánto y salen las manos así como que y las manzanas son como las manzanas de o sea obviamente todos conocen la historia de génesis donde adán y eva comen la manzana y la manzana es como la representación de la rebeldía contra dios y entonces pues él está como que escupiendo la manzana como que ya no me gusta ser rebelde contra dios que cae con con el tema de la calle todo el tan perfectamente estoy demasiado bompeado por esta canción y todavía no vamos ni por la mitad a mí no me va a importar lo que vayan a comentar si eso no va a cambiar yo quiso el cambio a toda esta está vestido de negro eso es como que un detallito que después te vas a dar cuenta como que ok y por eso estaba vestido de negro eso es un efecto loco como que los efectos del juego ese y los cuartos cuando está en un cuarto así los giras tío loco o sea en los mismos freaking loco yo estoy como que demasiado fangirl con este video mano lo freaking la tipografía como si fuera una sangre así como que desjamándose el humo jojo el cuarto negro el cuarto blanco pero entonces está brutal porque tiene que ver con ok 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 vamos a seguir viendo el video yo hizo el cambio judi judi papi dios bendiga los pies de judi ese ciervo cuando yo lo vea lo voy a abrazar y le voy a decir le voy a decir algo no sé qué le voy a decir pero voy a mostrar todo mi agradecimiento por lo que está haciendo por por la música los videos de música cristiana bro tú eres como que el John Favreau que salvó Star Wars tú eres como que judi tú eres como tú eres como Sam Raimi dirigiendo Spider-Man 1 tú eres como los rusos brother haciendo Avengers tú eres como cuenta en terentino loco haciendo de Django ya ya estoy llegando a niveles de ves por esto me vacila por los éticos mano porque es que yo llego a unos niveles de fans tan intensos loco que que yo mismo me digo Erick tienes que bajarle mano loco el efecto de los prismas estos que parece un efecto de compu pero eso es bien difícil de hacer en persona tiene que comprar un prisma y la misma sangre se ve bien pro Lucha el reír no están armado pero están ready tengo un abogado que va a defender los insultos que pula no vaya a decir la letra roja es la biblia significa sangre derramada pues y por mí al minum no me importar lo que vayan a comentar si eso no va a cambio al cambio a mi no me importar lo que vayan a comentar si eso no va a cambiar Yo hice un... Ok. Tu gracia me cubre toda la mañana Saco de mi lado todas las ranas Y no soy blue, no soy roja la bandana Ya mi mente no es mundana Gracias a Dios porque todas las batallas me hicieron batista Hiciste el cambio como Emil y Calde cambiaron la pista Cambiaste lo malo por bueno Lo viejo... ¡Vamos! 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 Loco, esa escena Loco, es que la transición Loco, es que La freaking transición, mano Yo no sé ni como... Tiene que ser una GoPro Obligado o un celular Pero es como que, ok, vamos a meter este celular debajo del agua Para coger la toma Loco, cada toma, los ángulos, los colores Rojo, azul ¡Dios, che, loco! Esa misma escena, loco Como que, la transición, mano O sea, mira, él está... Ok, él está en la camilla, ¿verdad? Ahí le di muy pa'l frente Está en la camilla, ¿verdad? Está como que... Entonces se pone lento ahí Él cae en la camilla, como que murió ¿Verdad? Ahí mismo transiciona A él cayendo en el agua Y es como que... O sea, cuando yo lo vi, yo dije ¿Qué rayos es esto, loco? Loco Loco, y se tiró con toy tenis Como que, olvídate, vamos pa' allá Digo, a mí no me importan las tenis, en verdad Porque es como que yo no soy de esa gente Pero, loco, es como que tú vas a la piscina Por más baratos que sean tus tenis Tú te tiras con... ¡Oh! ¡Loco! ¡Eso es Jack Money, yo creo! Dale Yo dije, este es un obispo Loco, ese es Jack Money Loco, el tipo que lo bautiza De verdad es un pastor, yo creo Es un pastor de verdad O sea, no es un tipo como que Es un pastor, lo está bautizando Un pastor de verdad Loco, y esa transición De que él está debajo del agua Empieza a subir ¿Verdad? Y de momento sale como que En el bautismo Con el performance En el bautismo, loco En el mar Algo que yo siempre he dicho Es que los videos cristianos Como que toman prestado de tantos sitios Para su simbología Sus iconos Sus imágenes Cuando el cristianismo tiene tantas imágenes Que no ha usado Entonces, cuando vienes a ver Que la gente usa imágenes cristianas Son gente vacilándonos O gente insultándonos Por ejemplo El video de este tipo Este El de Montero Que salen un montón de ángeles Que siguen en el infierno Y todo Toda esa mitología cristiana Por así decirlo O sea, las imágenes cristianas Las usan para burlarse de nosotros Pero son bien pocas las veces Que esas imágenes cristianas Se usan Dentro de los mismos videos cristianos Y aquí es como que Las imágenes son La sangre Que al principio es la sangre De él está llena de marihuana Pero entonces la sangre de Cristo limpia Y están las letras rojas de las páginas Y ahora Literalmente El sacramento del cristiano Que es el bautismo Lo bautizan Lo sacan de la agua Yo nunca había visto un bautismo En un video cristiano Tan loco como es O sea, el bautismo es como que Super central del cristianismo Y todo lo que eso representa Que es lo que representa esta canción El hombre nuevo Naciste de nuevo Moriste el viejo hombre Y naciste de nuevo A una nueva vida En Cristo Jesús Y ahora está de blanco en la camilla Y no está lastimado ni nada Está literalmente Son esos detalles Que elevan tanto el video Y la canción Porque está tan temáticamente unida Que no es más que un performance O sea, hay una historia A través de todo lo que está sucediendo Y la historia es la misma Que cuenta la canción So where el video Literalmente le añade a la canción Que esa también Una de mis quejas a veces Como que hay videos de música Que no tienes ni por qué verlos Porque escucha la canción Ves el video, te da igual Pero el video eleva a la canción Como que a un nivel mucho más pro, loco Ya lo, Emil y Carles cambiaron la pista, loco Loco, yo iba a decir como que Esta pista está tan dura Porque es un drill Y es algo que yo también he dicho Como que tienen que hacer más drill Tienen que meterse a los A las modas estas que hay ahora de música Y tras de que es una pista súper duro O sea, la pista está súper dura Escuchándola sola Yo la escuché en un live de él Y se escucha demasiado Y viene y tira en medio O sea, él menciona Los mismos tipos que hicieron la pista Que son Emil y Carles Duro, durísimo, mano Un cloro a prueba de la duda Qué duro, qué duro los chanteos, mano La verdad Ya, che Loco, esta canción está llenísima De referencias bíblicas, loco Y eso es lo más duro O sea, es que, o sea La canción está tan dura Porque son todas las cosas Que yo siempre critico a veces En la música cristiana Y a veces ni las digo Porque yo digo Voy a parecer un hater Y yo no quiero que piensen Que es que estoy tirando hate Pero es como que Yo siempre he tenido esta visión De lo que la música cristiana puede ser Como que, ok Podemos usar nuestra propia simbología Podemos tirar chanteos de la Biblia Podemos hacer tantas cosas Y es súper difícil Porque yo mismo Como que haciendo la música Que estoy haciendo ahora Se me hace bien difícil Pero entonces Ver que eso realmente se está haciendo Eso es lo más que me pompea a mí Y por eso yo creo que Realmente estoy tan freaking pompeado Por esta canción tan dura, loco Papi, esta canción Me dio ganas de bautizarme de nuevo Ya yo me bauticé ¿Y qué hago? Ya yo me bauticé No puedo bautizarme de nuevo Es que, loco, me ministro Porque termino la canción Con ganas de bautizarme, loco Nada, Erick, contrólate O sea, contrólate Tranquilo Ya no, no voy a Estoy bien pompeado con esta canción Para mí está súper dura Quizás tú digas Erick, esa canción está bien chaja Está bien porquería En verdad Defiéndete en los comentarios No vas a poder No va a haber ningún comentario Porque no vas a poder, loco Así que mejor Escribe un comentario Como que diciendo Mira, en verdad No puedo decir nada malo De esta canción Para que por lo menos Yo tenga comentarios Y me ayude con el algoritmo Eso es todo por el video de hoy, gente Un saludo a Borrero Un saludo a Rudy Que dirigió este video Papi, Rudy Dios te bendiga, mi santo Dios te bendiga, Boge Esto es música Esto está duro Está duro Estoy pompeado De que puedo vivir Para ver y escuchar Estas cosas cuando salen No sé En verdad me gustó mucho La canción Está durísima Yo sé que no subió videos Hace tiempo El 20 de octubre Volvemos con todos los powers Los intros Los videos Cada semana Y toda la cuestión Fue que literalmente Escuché esta canción Y estaba tan pompeado Que tuve que hacerle videos Así que nos vemos El 20 de octubre Los quiero Los amo Suscríbanse Si quieren ver más videos Sobre la música cristiana Aprender cosas Que no sabías De la Biblia Y entender cosas Que no entiendes Superar tus dudas De la Biblia Y también Reírte un rato Conmigo Y mis estupideces De eso se trata este canal Para que tú puedas crecer En tu fe Y también disfrutarla Y también disfrutar De música super dura Como esta Que escuchamos hoy A menos que tú pienses Lo contrario Déjame saber En los comentarios Yo no tengo más Nada que decir Nos vemos en el próximo Video Matando demonios Como Max y los elementos El carbón encendido Las llamas del avivamiento Los ángeles suenan Trompetas del advenimiento Que vamos pa' arriba Como un vuelo Desde PR Hasta el sacramento Yeshua ya escribió Mi nombre Con cinta de oro En su testamento Dios es la cura Moña Solo un medicamento